Música Al final de Satanás Es el trato justo Si no aprendes Si te da De la alma Por mi será La casa Por mi será De la vida 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 Esto es lo que De la vida Padre nuestro, danos en los cielos, santifíquese tu nombre Oh, 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 venganos todos los sufrimientos, venganos todos los sufrimientos Oh, Dios mío, no sé, puede ser voluntad, pero yo también convierto el agua en mi Tirochima y Nagasaki, Tirochima y Nagasaki Tirochima y Nagasaki Tirochima y Nagasaki Tirochima y Nagasaki Tirochima Tirochim Tirochima y Nagasaki 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 Tirochima y Nagasaki